Santos se salvó de más goles, pero aún así Tigres le propinó 4 en el campeón de campeones del 2018, para así ganar este trofeo por tercera vez consecutiva. 4. Los felinos se impusieron 4-0, en un partido donde perdonaron al fallar Higna la pena máxima al minuto 34', al cobrar al costado izquierdo de Jonathan Orozco, quien logró atajar el disparo. Pese a esto, los universitarios fueron siempre superiores y al 41' lo demostraron en el marcador con cabezazo de Guido Pizarro, quien abrió con el 1-0. Poco después, al 45' Javier Aquino de Palomina anotó el 2-0, tras un centro de Jürgen Damm. El partido se cargó a favor de los felinos, pero no solo con el dominio sino también al ampliar la ventaja al 67', cuando tras un centro de Damm, Lucas El Arayán llegó por centro y aunque el balón le quedó retrasado, cayéndose logró rematar el 3-0.6 minutos más tarde. En el 73', Jignac con centro de Aquino remató dentro del área de manera picada, cruzando el disparo para dejar lo imposible para Jonathan Orozco. Tigres siguió atacando, pero el resultado ya no sufrirá cambios, fue así que Santos, el actual campeón sí resintió sus cambios de dejar ir a Araujo, Izquierdos y Tjanini. Más noticias en MSN de los balones de Oreo en la historia de los mundiales, fuente 90.000.